¡Qué fuerte el aplauso para presentar a la señorita, Laura Fernández y al señor Federico! Hola, 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 Federico, hola, Laura. ¿Dónde está? Bienvenido. ¿Qué pasa? ¿Está deprimido? No, no, hola, chicas, hola, ¿cómo andan? ¿Bien? Buenas noches, jurado, buenas noches a todo el mundo. Gracias, gracias. Estoy bien, estoy muy bien. No, la escuchamos a mamá hoy y dije... Hola, Janine. No, mamá, sí, lo que me encuentra mamá es un poco angustiado, un poco deprimido, es normal. Acá lo que me pasa es que es todo lo contrario. Vengo acá y es alegría, porque de verdad, es sanador. Es todo bailar con esta mujer, con este muchacho que es Mati, que es el uno. La verdad, entrar acá es todo sanarse, porque la paso muy bien, en serio. No, no estoy mintiendo. No, no, sé que la pasás bien. La paso bien, me vengo a hacer algo que me divierte, que me parece que es un hecho artístico, el bailar, el poder librarme, está buenísimo. Eso es uno de los mejores momentos del día. Y hoy leía en Twitter, te miraba ahí cuando decías que hay que estar más con los padres, hiciste como una catarsis y cuando la escuchabas a tu vieja hablar. Es difícil tener una madre que es tan famosa como mi mamá, con la lengua que tiene mi mamá, y con lo angustiante que está viviendo este momento, con lo difícil que está pasando este momento. Hoy la veía y me emocioné, me emociona ver a mi mamá con sus defectos y con sus virtudes, de verdad. Porque los padres no te enseñan a ser padre. Y en un momento tan duro como el que estoy viviendo, de verdad, ella hizo lo que pudo, dijo lo que pudo. A veces le agarra la tana de adentro y sale y dice cosas que le digo, mamá, es muy fuerte lo que estás diciendo. No sé si me dís realmente lo que decís. Y después se arrepiente porque claramente, aunque tal vez lo siga pensando, tiene que pedir perdón porque en la tele hay cosas que no se dicen. Hay que ser responsable de sus actos y de sus palabras. Y mamá hace lo que puede con una situación muy difícil con la que yo estoy viviendo y ve como en la tele se me arruina y se dice cosas que no son porque ella sabe cómo fueron. Entonces es muy difícil. Estás muy enojada con Nazarena Vélez, con la mamá de Barbie. Es muy... Allá de la situación de ustedes, las denuncias, las presentaciones que hacen, digo, ahí hay un enojo muy grande de Carmen con Nazarena. Hay un enojo muy grande desde antes porque se han dicho cosas feas. Mamá se ha comportado como una mujer de bien. Ella es una mujer que amo. Es una madre que yo por mucho tiempo no estuve a su lado. Y hoy puedo mirarle a los ojos y decirle perdóname porque no es tarde para pedir perdóname, más si son tus viejos. Viste, digo, nada es tan grave para estar lejos de tu mamá. Lo dijiste, Olo. Porque lo siento así. Yo cuando mi viejo y mi vieja se separan, yo también me separé de mi viejo porque sentía que se manejó de una manera equivocada mi papá. Y después tengo que ver, no lo tengo que ver como hijo, lo tengo que ver como un hombre y decir, es mi papá. Y es un tipo que a veces uno se puede equivocar. Uno se equivoca en la vida, aunque sean tus viejos y tenés que sacarlos de ese pedestal que los ves, papá y mamá. No, tenés que bajarlos de ahí y hablarles de par en un momento porque ya no sos un nene de 12, de 10 años. Hay que pedir perdón. Y yo descuidé mucho a mi vieja. Yo en una relación con mi exnovia no la veía, no la veía porque nadie me obligó a no verla. No estoy hablando... Yo te cargaba, nunca la van a llevar a mamá. Y bueno, pero hay veces que una pareja tal vez que no hay tanta buena onda, ¿qué haces? ¿Estás viviendo con ella? Sí, no la llevas a tu viejo. Se corta la relación. Y me siento completamente responsable. Y hoy no se me caen los anillos por decirle perdón mamá, te amo, abrazame, perdón por el año que no pudimos compartir. Lo entiende y me acompaña en un momento duro como es el de ahora. Y nos podemos volver a reencontrar. Y hay que estar cerca de los viejos. Es quien sos. Totalmente. Es tu mamá, nada más. Y si lo tienen a sus viejos, denle un abrazo y está buenísimo. Es eso. Muy bien, perfecto. Laurita, ¿bien? ¿Cómo venimos? Hoy no hablo nada todavía. No, bien, ya más distendida. Vine dispuesta a disfrutar, sí. De verdad, tengo ganas de empezar a disfrutar todas las cosas lindas que me pasan y bueno, la anterior gala iba a ser tensa, lo sabía. Así que empezó el bailando. Están tranquilos los dos. A pesar de que los acusen de copiar coreografías, todo. Dice que le copiaron a Lourdes Sánchez. Tremendo. Para mí ese dato sale de Lourdes. No, mirá si va a salir de Lourdes. ¿Usted está bien con Lourdes? No, no está bien, ¿no? Sí, bueno, yo no tengo ningún problema. Lourdes dijo la otra vez que no tenía mucha onda. Sí, una vez escuché que no tenía mucha onda. ¿Ustedes se ven cuando salían? No, no, no. ¿Se veían los cuatro ustedes? No, no, eso nunca, pero tenemos buena onda, trabajamos juntas. ¿Pero después quedó todo bien? No, no somos amigas, nada más. Qué raro, ¿no? Porque dos personas que se hicieron prácticamente acá, no... Bueno, pero... Lo digo en serio. No tengo... Yo no creo que haya salido realmente de ella esa información ni nada. No, no, yo no dije eso, no es que salió, no salió. No lo dije directamente, no, no lo dije. No sé. Algún día nos puede ir a tomar un café juntas por Palermo, no. Y no, ¿para qué? Para charlar, ¿para qué? ¿Para tomar un café? Un café, una media luna. Está todo bien, nos saludamos, está todo bien y que queda ahí, listo, ¿no? Pero no te interesa por él, es Laurita, estuvo acá, fue novia de Fede, o ex novia de Fede. Sí, no hay... Están intentando recomponer, Fede y el chato, amigos, socios. Todos esos son amigos, se llevan muy bien, yo me llevo muy bien con Fede y... Pero cuando no hay onda, no hay onda. Por eso, no hay onda, está bien, no hay onda. Pero, digo, hay... No hay onda, no, está bien, no hay onda, Kawasaki, nada. Sí, de saludarla. Nada. No, tengo... Raro. Tengo amigas afuera, en otro lado, no. Claro. Es eso. Es Lourdes también, no sé. La llamaste, felicitaciones, estás embarazada, no. ¿De la cruzada en un desfile? Sí, claro, obvio. Muy serias las dos en este momento. No, es que es eso. Es que siempre los quieren enfrentar y en realidad no... No, no los quiero enfrentar, lo que digo es que no hay onda. No. No. Pero no hay onda de amistad, ¿sí? De compañerismo. Claro. De... Yo la verdad la admiro mucho, como baila. Se nota. ¿Por qué? Por eso se nota, porque lo estás diciendo. Ah, no, no, sí. Como profesional me parece una bestia, bailando, es una genia. Perfecto. Pero bueno, no podemos ser amigas, nada más. Claro, y de verdad somos profesionales, trabajamos mucho juntas, más el año que por ahí nos hicimos más conocidas las dos y es eso, nada más. Bueno, perfecto. Mano, listo. ¡Vamos a bailar!